Ni sé yo ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar ¿Cómo doy mi si estás pa' mí? ¿O estás para los demás? Mi amor, no pare Que a ti siempre quiero más La luna te la bajaré Trabajaré con estrellas en el mar Tú eres la chica que mueve el movimiento Eso significa que tu cuerpo también Me han contado que a ti te gusta el lento O sea el proceso, me imagino lo otro también Cuando te va a ver Hace mucho fue que me disfruto Quieres más que yo La vivienda pa'l amor Tanto miel de esa flor Quiero más de ti amor Mi amor, no pare Que a ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Para sermoso mirar Mi amor, no pare Que a ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar Ese vestido a ti te queda Pero espectacular La forma de cómo me hablas Pa' mí es tan peculiar Para ser niños contigo Si me gustaría entrenar Porque haciéndolo contigo Me siento fenomenal Que eso fluya Que enamore Que la culpa es tuya Cuando me hablas Que eso a mí me arrulla De esos que quiero más Quieres más que yo La vivienda pa'l amor La vivienda pa'l amor Tanto miel de esa flor Quiero más de ti amor Mi amor, no pare Que a ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Y ese hermoso mirar Y ese hermoso mirar Y ese hermoso mirar Que a ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar Como remix si estás pa' mí O estás para los demás Mi amor, no pares De ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Y ese hermoso mirar De mi amor, no pares De ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, 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 será de mí? Y por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo A mí nunca me brinda No quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos Y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito Y dejarme serás solo no más Siempre a medias No he logrado encontrar Mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti No me voy a acordar El día que me falte tu piel ¿Qué será, 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 será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, 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 será de mí? Ahora con quién voy a compartir Todas mis noches o me das Ahora quién me va a dar los besos Como tú los das Todo es una ilusión Y eso lo verás Tú amabas a Nico Pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Tu vicio de la fama Si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel ¿Qué será, 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 será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, 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 de mí? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Quiere ser la mujer que él quería ver Esa chica quiere un selfie Selfie que yo aparezcan ¿Cómo que ella quiere? ¿Cómo que ella quiere? ¿Cómo que ella quiere? Pa' después llegar con un perdón No quiere hangar Ni ser de esos babies Que goza la vida No se lo hace No se lo hace No se lo hace Esa chica quiere selfie Selfie Ella quiere beber Ella quiere beber Porque el cielo se da cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Ser la mujer que él quería ver Esa chica quiere selfie Selfie que yo parezcan Que yo parezcan No tiene sueños Solamente en sus sueños Nos ponemos risueños Con un norteño Y mi flow brasileño Yo te juro que es bueno Ella ya no quiere relación Tenguen que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar Ni ser de esos babies Que goza la vida Y lo hace incomodero Esa chica quiere selfie Selfie Ella quiere beber Ella quiere beber Porque el cielo se da cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Ser la mujer que él quería ver Esa chica quiere selfie Selfie que yo parezcan Y que yo parezcan Sin ver todo lo que ella quiere Nada ha sido regalado Entre más independiente Más quiero estar a su lado Es de esas nenas Mata esquemas Ella está plena La noche entera Esa chica quiere selfie Selfie Ella quiere beber Ella quiere beber Para que el cielo se da cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Ser la mujer que él quería ver Esa chica quiere selfie Quiero estar a su lado 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 Vamos a hacerlo con calma, con calma, con calma Esto es bueno para el alma, el alma, yeah Lento y seguro así es como se aplica Pa' que nos dure mamacita esta dicha Vamos a hacerlo con calma, con calma, yeah Te indica, no hay nadie más Que me enamore de verdad La indica, no hay nadie más Que sea buena como tú Ay, ay, oh Oye, bebe Tú eres la única Soy Tucani y tú eres mi esquema, okay Vamos a darle, vamos a fondo, baby Yeah, el inicio Sé que contigo Mi alma se desahogó Solo con esa mirada El fuego se conectó Sabes que adoro Yeah Que no solo es un amor Es como un cuento de hadas Que Disney nos regaló Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo, pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel Bebé, bebé Coincidir pa' mí fue un lujo Conectar un milagro puro El amor siempre duele y te da duro Pero tranquila, yo soy el que te curó Yo no saco clavo con otro clavo Ni el amor hermoso he sido esclavo Solo son experiencias muy hermosas Estar enamorado es otra cosa Y usted, no hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compedé Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo, pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel No nos compliquemos Enfoquémonos en tu mirada Tienes la chispa que tenía mi cuento de hadas Contigo loca, no todo quedó sin nada Vale la pena por tenerte en mí, mi ma Sé que me seduces Mi estrella, muéstrame que luces Algo a mí siempre tú produces Cuando con besos tú me traduces Enamorado Y usted No hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compedé Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo, tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel Cuando nos acariciamos Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Cada amanecer Llenos de placer Si hoy decidiera Tú eras mi mujer Yeah, 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 yeah En el deseo No me estás o nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo te estico Vamos un, dos, tres Sin estrés Móstrame esos pasos Te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Móstrame esos pasos Te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Como de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Como de todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel Y me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Vagoni Tu flow bastante cari Alright Hermoso y con timidez me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien como es que es combi Y completa de cabeza a los pies Sin effects, mami, yo te entono Te subo el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un tono Sin effects, mami, yo te entono Con ese beso chica me emociono Con tu cuerpo y tu nivel Quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo Como de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Como de todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Movernos sin pena Ven Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres ¿Qué eres conmigo? Sé que tú quieres Sé que tú quieres Sé que tú quieres Sé que tú quieres Quieres conmigo Ese día conmigo veló, yo sabía que quería más Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo te adueñaste del corazón Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Ella le dice a todos que tiene novio, que soy un baby que su vida adorno A ella le encanta como siente mis besos, si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener, es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos y nos funcionó al parecer Baby tú y yo, somos como esa peli que no va a acabar Baby tú y yo, somos los tortolitos en cualquier lugar Baby tú y yo, quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo, somos esas estrellas siempre brillarás Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Lo que he soñado ya sea vuelto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores, quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieras mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Cómo lo mueve allí, cómo lo mueve allá Cómo tú quieras amar, donde tú quieras Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú, dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor No importa si tú me robas mil besos Yo la vi pasar, me enamoro su mirar Ese día conmigo bailó Yo sabía que quería amar Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón No fui el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te legalice No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Que la piel tú y yo jugando Baby para qué te dices Y tú solo dices Que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Aquí viviendo roces Estamos solitos Ellas son más de las doce Pegándote bien lento Baby para que tú goces No somos algo serio Pero bien si me conoces Yeah, yeah Tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso Ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada Girl Pero no somos nada, nada Girl Yeah De mi droga que te dé el lice No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Que la piel tú y yo jugando Baby para qué te dices Y tú solo dices Que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad No seré el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, yeah, yeah Baby si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Te desvastéste Lo hicimos ya en la habitación Qué rico, mami Pero en cosas del amor Mucho fallaba No había nada Mi amor Algo esperaba De tu mirada Perdidos 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 Sé lo que siento Pero tú no Nos entendemos Haciendo el amor No hay nada más que eso Estamos perdidos Perdidos Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si fue algo más que el placer Si me amaste alguna vez O si fuiste mi mujer Por lo que yo he visto Y lo que te gusta Amor Hay que ser claro Lo que quieres perder Ya pasó tu primavera Y el amor que se fue Pero las ganas de darle Aumentan cada vez Perdidos Sé lo que siento Pero tú no Nos entendemos Haciendo el amor No hay nada más que eso Estamos perdidos Perdidos Y yo te resumo En el desayuno Éramos padres No éramos uno Ni un te amo Solo había sexo Nada cariño Solo pretextos Estaría fine Si lo shorté Y no llenaras de fantasía Ya me dijiste lo que quería No eran besos Ni poesía Chica y si tú quisieras Una sola vez Conmigo hay que ser claro Lo que quieres beber Ya pasó tu primavera Y el amor que se fue Pero las ganas de darle Aumentan cada vez Perdidos Se lo que siento Pero tú no Nos entendemos Haciendo el amor No hay nada más que eso Estamos perdidos 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 Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré Ni se olia Baila un poquito más Acércate a mí Mamá Que vamos a hacer Lo una No es más Ella baila pero no dice nada Suri lo expresaba con Perreito y con Dembo Saben que ha sido la estrella Dándole al reggaeton Ya Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré Julia Baila un poquito más Acércate a mí Mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que más ladra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada sé lo que quieres Se ven muy educadita hacia sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y cómo se mueve Sabes cómo tú me dejas después del party Y en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca A mí me llamas Qué casualidad que pienses En lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa Jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Darré Julia Baila un poquito más Acércate a mí mamá Qué vamos a hacer Lo una Es más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco Malo del coco Ni se imagina Una asesina Baby a mí me domina Baby a mí me domina Tú a mí me domina Cuando te toco Siento que choco con una mina Mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Darré Julia Baila un poquito más Acércate a mí mamá Qué vamos a hacerlo una vez más N-I-C-O 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 Yeah, 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 yeah Wow Siempre es un perdón No te mentí Ya no hay nada Que me asombre Malo porque siempre confío en ti Yo confío en ti Que te conozco Solo el nombre Solo el nombre Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Yeah Ella dice que está bien Que son solo amigos o sea nada que ver Le tiene contraseña nivel pro al cel Sé que algo oculta pero no sé qué es Yeah Oiga, oiga señorita Quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo dañes que ella es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Sí Pero me saludan mal las olas del mar Las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Yeah, 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 yeah Cuando dice que está bien piensa que está mal Yeah, todo era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera Y solitico no dañamos el corazón Duele bien cabrón, pero no importa ya no vale la pena Ella sabe que es inmortal que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Ella sabe que es inmortal que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan a las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Te ,je,je,je,je,je,je, jay,je,je,je,je Te desvestiste, lo hicimos ya en la habitación Qué rico mami, pero en cosas del amor mucho fallaba No vi nada, mi amor algo esperaba De tu mirada Perdidos, sé lo que siento, pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos Perdidos Yo no sé, yo no sé, yo Si fue algo más que el placer Si me amaste alguna vez O si fuiste mi mujer Por lo que yo he visto y lo que te gusta Amor, tú es tu vida, yo no voy a ser Dame una noche, te voy a demostrar Que soy el pecado que amas conmigo Chica y si tú quisieras una sola vez Conmigo hay que ser claro lo que quieres, bebé Ya pasó tu primavera y el amor que se fue Pero las ganas de darle aumentan cada vez Perdidos Perdidos Sé lo que siento, pero tú no Nos entendemos Nos entendemos haciendo el amor No eran besos, no eran beso, no eran besos, no eran besos No eran besos ni poesías Nos entendemos haciendo el amor No hay lo más que eso, estamos perdidos Perdidos, perdidos Sé lo que siento, pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay lo más que eso, estamos perdidos Perdidos Yo no sé, yo no sé 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 Veneicio, Nico, Ricky Baker ¿A dónde vas? Si es que yo te quiero pa' mí, solo pa' mí Si es que estás solo con ese infame, deja el salame Atractiva la propuesta con su precio Sigue así, que tu novio no es tan vivo Dime tu mano, yeah Fete entera, síndrome, como quiero Sé que estoy haciendo mal Ella me dice Ay, no sé, siento que hay traición, lo que quiero Pero es que no aguanto más Ojos que no ven corazón, que Ojos que no ven corazón, que Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no ven corazón, que Ojos que no ven corazón, que Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Sé que pienso en mí y me voy a hacerlo Y si tienes novio no perdono El man te invita a comer cono Ahora por la noche soy yo el que te come Tú eres mala, nadie se lo sabe Esa vaina ha sido de destrabe Te prometo que nos vamos suave Pero tú con Nico, todo aquí se vale Ni con guitarras, ni con licor, ni con parra O caminaste en la playa Nunca te vas a tener como yo mi mujer Tú desarrolló, subí baja como un yo-yo Lo que haces cuando estoy yo Quieres hacerlo otra vez y hacerlo otra vez Ojos que no ven corazón, que Ojos que no ven corazón, que Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no ven corazón, yeah Ojos que no ven corazón, yeah Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Yo desespero, yo sé que quieres pero tienes peros Cuando bailamos es que siento el fuego Si quieres en tu ausencia báilame un tejo Desespero, yo sé que quieres pero tienes peros Cuando bailamos es que siento el fuego Si quieres en tu ausencia báilame un tejo Ojos que no ven corazón, que Ojos que no ven corazón, que Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Vos que no ve el corazón Vos que no ve el corazón Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Hey, 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 hey Me dice, oh Eh, eh, eh No me estás o nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Pelabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Bad Bunny Tu flow bastante cari All right Hermoso y con timides me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Cinefix, mami, yo te entonó Te sube el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Cinefix, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel Quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo Digo amor, de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Digo amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Digo amor, de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Digo amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Digo amor, de todos esos placeres Al futuro, bebé Y a tu llave Lo dejé todo Por tener solo a esa mujer Tan bobo Me rompió el corazón Y yo la dejé Y yo me enamoré Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer Te rompió en partes Perdón por enamoré Perdón por enamorarme Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer Te rompió en partes Perdón por enamorarme Todo fue mi amor Todo fue mi error Todas esas mentiras que te creí Como la que tú eras para mí Muchas cosas raras que yo vi en ti Pero estaba ciego Perdón por enamoré Perdón por enamorarme 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 Dañaron tu inocencia Ahora ya no creo en nadie Solo creo en mi independencia Todo por tener solo a esa mujer Tampoco me rompió el corazón Y yo la dejé Yo me enamoré Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error No me hace nada más No me hace nada más No me hace nada más Que solo palabras, y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío, y yo te estico Vamos un, dos, tres, sin estrés, pastrame sus pasos, te cuento hasta diez y diez Yo sé que tú quieres, vamos un, dos, tres, sin estrés, pastrame sus pasos, te cuento hasta diez y diez Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor, y todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, y todos esos placeres, como acariciarte, conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi mami, bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright Hermosa y con timides me gusta, y con esas sencillas que asusta Sabe bien cómo es que es, combi completa, de cabeza a los pies Cinefix, mami, atento, no, te subo el pitch y te derrito el cono Y mis historias siempre te menciono, a esa reina necesito un trono Cinefix, mami, atento, no, con esos besos, chica, me emociono Con dos besos y tu nivel, yeah Sé que tú quieres conmigo, amor, y todos esos placeres Cómo acariciarte, conocerte de raíz Cómo acariciarte, conocerte de raíz Música Música Gracias por ver el video.